¿Qué tal? Mi nombre es Mitzi Zuleika Herrera González, soy estudiante del doctorado en Estudios Feministas de Sesmeca Unicach. De igual forma, he sido docente y académica hace ya 14 años y hace también bastante tiempo que milito en los feminismos. Para mí, el 25 de noviembre es una fecha en suma significativa, no sólo porque conmemoramos la lucha y resistencia de las hermanas Mirabal, sino porque justo su muerte se vuelve una fecha fundacional para la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Es justo este tipo de luchas y resistencias, unidas a las resistencias cotidianas de cientos de miles de mujeres que no necesariamente han pasado a los libros de historia, que hoy por hoy tengo una posición en la academia que me permite conjugar mi activismo político con mis estudios académicos, que tengo la posibilidad de discutir en términos epistémicos todos esos conceptos que se llevan en la marcha feminista.